El joven realizador argentino nos habla de su técnica y de sus comienzos en el cine de animación. Bueno, mi trabajo dentro del mundo del cine es específicamente la animación en todos sus aspectos. Hago tanto animación stop motion con muñecos. Stop motion es animación con secuencias de fotos. Toda la animación que hago, o la mayoría, es mediante secuencias de fotografías, de objetos reales, muñecos o a veces hasta personas. Pero yo hago animación independiente. El mundo de la animación hoy está casi, se podría decir que está dominado por los grandes estudios norteamericanos. Sin embargo, afortunadamente el internet democratizó un poco ese aspecto porque hay cada vez más animadores independientes surgiendo gracias a las posibilidades de difusión que da la web. También hay espacio en televisión para este tipo de animación. La animación independiente, sobre todo en Europa, tiene mucho peso. En el momento en que yo terminé la secundaria y que me disponía a estudiar cine, en Argentina había muy pocas vacantes en la mejor escuela, que es la ENERC, que depende del Instituto de Cine. Entonces, ante la imposibilidad de entrar a esa escuela, decidí estudiar animación por un año, solo para no perder un año. Y finalmente me enganché con la técnica, descubrí todas las posibilidades narrativas que me daba. No había ninguna restricción a la hora de crear historias. Entonces, bueno, así fue como llegué a la animación. Me enganché con la animación, hice toda la carrera de animación, me recibí de director de cine animado y empecé a producir por ese lado. Es una técnica que me interesa mucho porque se puede hacer prácticamente cualquier cosa, cualquier idea es posible. Y esa amplitud de posibilidades hace que haya mucho lugar para la metáfora, para el surrealismo, que es un tema que me interesa mucho. A mí me gusta trabajar con libertad, por eso me defino también independiente, además de por el hecho de autofinanciarme en su gran mayoría mis propias películas. Pero me gusta hacer historias que me gusten primero a mí y, bueno, después, obviamente a todos nos gusta que nuestras películas lleguen a la mayor cantidad de público posible. Y también, bueno, un tema común en todas mis películas es el humor. Yo empecé hace muchos años como humorista gráfico, actividad que hoy no continúo, pero la influencia de aquellos años se puede reflejar en mis películas con la presencia, con una importante presencia de humor. El tema como la religión está tocado en el lapsus de una manera muy metafórica. El protagonista del corto es una monja que está en una lucha entre el bien y el mal, una lucha interna que está reflejada de manera metafórica en las imágenes, en la síntesis de las imágenes del corto. Pero la política no es un tema que directamente, al menos, esté en mis guiones. Las ideas las busco en todos lados, en la vida. Me puede inspirar estar aquí tomando un café, por ejemplo, caminando por la calle o, a veces, lo más tradicional, sentarme frente a un papel y empezar a dibujar. También me dispara ideas. Salen de muchos lugares. Mi próximo proyecto, en este momento, es por un lado una serie que se llama El hombre más chiquito del mundo. El hombre más chiquito del mundo es una serie para televisión de 26 episodios, en principio, y con suerte la empezaré a producir en los próximos meses. Está muy cerca de iniciar la producción. Y, por otra parte, tengo un proyecto de largometraje que va para largo, va a llevar mucho tiempo empezar a producirlo. Y está basado en un corto mío del año 2004 que se llama Viaje a Marte, que es con muñecos en plastilina. Y está basado en un corto mío del año 2004 que se llama Viaje a Marte.